Bueno, no hay igual, la siguiente, ya está, ya está, ya está Vete, vete Tengo que empezar, tío, tengo que empezar la partida 58, 2 minutos, 2 minutos Que me van a banear, me van a banear No creo que me baneen, es un minuto, lo terminamos rápido, chicos Un minuto, yo soy muy rápido, chicos Soy muy rápido, lo juro que soy muy rápido Mirad esto, vais a parpeadar Y van a desaparecer los enemigos, 1 Nos sobra 5, nah, soy gilipollas Llego tarde al evento, tío Pero para el evento, ¿me agarras todo esto? Vamos a entrar, vamos a entrar, vamos a entrar, vamos a entrar Buah, chicos, qué ilusión, qué ilusión Vale, vale, entramos, entramos Corre, corre, 6 Vale, veremos el nuevo mapa, chicos Veremos el nuevo mapa Ya viene, entramos, nuevo mapa, no he visto nada el nuevo mapa O sea, toda la reacción que voy a tener Es pura, pura, es pura Vamos, entramos, 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 entramos ¿Cómo se llama el nuevo mapa? Lo ha liado, lo ha liado, ¿no? Lo ha liado, tío, no me jodas Actualiza con Alt más F4 Sí, te va a actualizar la cara, hijo No pasa nada, ¿eh? Si no ponemos el nuevo mapa, no pasa nada Otro día será Ah, tenía que cambiar de parte Soy gilipollas Bueno, chicos Hay otras personas por ahí que están Están mirando el nuevo mapa Así que Si queréis iros por allá A mirar el mapa Y luego venís por aquí si queréis No pasa nada Son unos minutitos Unos cinco minutitos Tarde, no pasa nada, chicos Ya viene, ya viene, chicos Ya viene, ya viene Ah, ah, ¿cómo será? ¿Cómo será? Hostia, se me va a petar Híjole Tengo que hacerme el tutorial, tío Me cago en la verga Se me ha olvidado Es que he hecho el tutorial en el otro mapa Venga, un tutorial Ah, dos Lo encantamos Saltamos Que me la sé, me la sé En el tutorial sí soy bueno, ¿eh? En el tutorial sí que me lo paso Vale, qué bueno soy Qué bueno soy Qué bueno soy Qué bueno soy Vale, vamos Entramos Rápido Bajamos para allá O para allá Cambiamos de arma Vamos Tío, la gente está probando el nuevo mapa Si yo aquí Aquí con el puto tutorial Este es el nuevo mapa, chicos Este es el nuevo mapa, chicos El campo de tiro es el nuevo mapa Luego miramos el nuevo trailer Quiero ver el nuevo mapa Oh, Dios mío Qué temática tan guapa Me encanta Porque es como lo de Naruto, ¿no? Como el tipo japonés ahí con el ramen Este culo de... De... De la señorita... No sé cómo se llama Se me ha olvidado Es la fate Oh, qué bien, ¿eh? Hola, qué bonito Flor de loto Recordar Mejor cortar la flor de roto Que pillarse la puerta en el escroto Eso me lo dijo mi abuela Vale, chicos Carrera Lotus Aquí está Lotus ¿Enclamos el Lotus? El pase Hostia, el pase Ay, perdón Joder, tío Pues ahora, ¿qué hacemos? Pues no, piqueo ¿Me van a marear? Pues esperamos 76 segundos El pase Se me ha olvidado Perdón, perdón, perdón O nada Hit Bit Hit te llama Pero si ni he empezado Si ni he empezado Hit Me va a agregar otra bit Sí, sí Pero, hijo de la verga Corre que se llena Pues en mi boca que se llene Pero yo tengo que verlo primero Hit te quiere invitar Mamá, pingólogos Tengo que ver el mapa primero yo Te llama Hit Pero tengo que verlo, chicos Decirle que le agrego otro Marilucio es unirse Espérate No, pero tengo que ver el mapa Pero tengo que ver el mapa Le podéis decir Lo quiero jugar yo primero Decirle un momento Bueno, dile que juegue Vale, pero es que me tengo que unir Vale, le voy a decir Hola Hola Tengo que mirar unas cosas Si queréis meter a la gente Y si no hay hueco Pues no pasa nada A ver Te callas y juegas conmigo No, es que necesito mirar cosas Y la vas a mirar conmigo Eso se mira luego No Efectivamente No, tengo Que sí, gatito Tengo que mirar el pase, chicos Voy a mirar el pase Vamos a mirar el pase Espera, voy a silenciar A los de mi equipo Pero es que no he visto el mapa Tío, no me he visto el mapa Yo voy a tolear Vale Oh Jet gatita Miau Me gusta mucho, eh Dios mío La marle del cordero Del santo del grial Qué monada Qué cucada Compralo No, lo voy a comprar Ah, lo puedo comprar Es verdad Lo puedo comprar Tengo un 500 mil bits Tengo un 500 Ahora lo voy a comprar todo ahora Todo junto Me gusta muchísimo Eh, me gusta Me gusta Brimstone y Sage Dios mío Me gusta No sé qué es esto No sé qué es esto Uf Me mola Enclamos Me gusta muchísimo Orogami Me gusta Estoy con gente muy top Estoy con gente muy top Estoy con gente muy top Eh, me gusta mucho Me gusta muchísimo Eh, Fórmula 1 ¿No es esto? Esto parece No sé qué es esto Guay El Dios mío Muy Muy futurístico ¿No es esto? Como Halo, ¿no? Parece como Halo Me gusta mucho Una vez No tengo ni puta idea De lo que pone Solamente que Está insultando a tu madre Y no lo sabemos Algo chino Eso es chino No tengo ni idea De lo que pone Dios, qué guapada Tío Mi skin favorita Puede ser, eh Pero le pongo Aunque la jet no me cae bien Así que no lo sé Me gustaría Me gustaría que fuera otra persona Como si fuera Brimstone gatito Joder Ver a Brimstone gatito Se me pone el corazón Y otra cosa palpitando, tío Se me crece el pene Un centímetro mínimo, tío Ver a Brimstone gatito Sería la hostia Joder Me gusta mucho este Este marquito Ay, cambios de gatito Espero que son furros Joder, más aún Me gustan los furros No, broma Vamos a ver Otro más Qué guapo Qué guapo Qué guapo Qué guapo No sé qué comentar Es que esta banda Está guapísima también, eh Puede ser la mejor skin Un pingüinito Un pingüinito Yo creo que es el mejor Sí, imagínate Dios, ¿este es el cuchillo? Dios mío Está guapísimo el cuchillo Y 10 euros cuesta esta mierda Tío, me lo compro de una ¿Ese es el cuchillo? El pack Es verdad Mira la tienda Tranquilos Todo a su debido tiempo, chicos Todo a su debido tiempo Estoy muy nervioso Dios mío Qué coño es esto Muy como pixel, ¿no? Pixel art Qué susto me ha dado Vamos a ver esto Qué guapo Pero es como Muy robótico, ¿no? Todo Está muy bueno Enseña el nuevo pase, por fin Eh, lo he enseñado Lo he enseñado Pero vale Te lo he enseñado ahora Mira, este es el pase, ¿vale? Ya está Este por esa parte Pero, joder, estoy bien Estoy bastante bien Porque me han invitado Joder, qué guapo Ah, sí me lo he cambiado Mira qué guapura, tío Mira las animaciones Qué guapo Yo tengo que dormir mis horas A mí me da igual Oh Hola Ah Morí Ah, peluches Los peluches Hola, amigos Puedo Soy gilipollas Hola, peluches ¿Qué estáis mirando? El oso Tío, no se ve una puta mierda No puedo subir el brillo Aquí en este juego Hola, chicos Un elefante Creo que es un elefante Esto no tengo idea ¿Qué es? ¿Un gusano? ¿Una ardilla? ¿Un pingüino? Están mirando acá ¿Qué es el oso? ¿El oso ha pasado algo? ¿Es el rey? Hay un enlore por detrás Que flipas, tío Ay, qué bonito Voy a mirar por ahí al fondo A ver qué es Dios, el agua Se ve de puta madre Esto es un poquito cartón, ¿no? ¡Oh! Esto, eh Riot Esto es lo que quieres enseñarnos ¿No, Riot? Esto es papel De mi tienda Tío, tengo que buscar Easter egg por acá ¿Hola? Hola Dios, qué guapada por aquí, eh Me gustan muchísimo Estos ambientes Súper tailandés, ¿no? O me fuma un porro ¿Hola? Qué guapo el paisaje Vamos a ir al fondo A ver Uf, a lo mejor hay algo ahí Hola No hay nada Pensaba que sí ¿Y si está el oso ahí? No, no está el oso Pero está el oso por ahí Mirándolo Dios, el mapa está como súper raro La última vez que Descubrí Pierce Fue la hostia Porque encontré como muchos fallos Qué guapada, tío Los colores O la polla ¡Oh! Acabo de encontrar el oso Oh, yeah Gato Kosaimas ¿Hola? Nico, muchas gracias por el Prime De verdad ¿Hola? ¿Qué tal? ¿Te imaginas que te baneen en directo? Sí, posiblemente Calla y bésame, bebé Te gusta, eh Sé que te gusta ¿Estoy en directo? Luego volveré Sé dónde estás Espérame Con los sus peluches ¡No, wey! Está montado en un elefante ¡Más ositos! ¿Pero qué está pasando? No, esto es muy raro, eh Le está creciendo un os Un... Una flor Tío, me tengo mucho miedo, eh ¿Qué hacéis? ¿Cuál es vuestra intención? ¿Qué ritual queréis hacer satánico? ¿Le queréis sacar el... ¿Y por qué este está más gordo? ¿Y más gigante? Eh, qué pedo Es literalmente Referencias al nuevo mapa Referencias al nuevo mapa O sea, es... ¿Qué satánico? ¿Qué ritual? ¿Queréis invocar a Jesucristo? Porque yo me apunto, eh Yo me apunto, lo sabes Yo quiero apuntarme Hola ¿Qué tal, chiquitín? ¿Todo bien? Dios mío Esta imagen es muy rara Hola ¿Qué tal? ¿Todo bien? Tranquilo Todo va a salir bien Yo también me quiero participar Yo también quiero participar ¿Qué le vais a sacar? Para más pene ¿Un ritual para más pene? Porque yo sí me pongo aquí en medio, eh Me pongo en medio Si queréis un ritual para hacer más pene Yo me pongo en medio Eh, la creciente es un máximo plinor El más... Tío, tiene que haber algo aquí por detrás ¿Qué cosas podría haber detrás? O sea, se está haciendo un ritual satánico Hay un puto oso en el elefante Hay un puto oso aquí Con un flotador Aquí hay detrás, tío Cosas oscuras hay detrás Hostia, ¿podría haber aquí algo? Hay que buscar más Hay que buscar... Hostia, que falo tan enorme Es un pirata Miau Este elefante Esta trompa Esta trompa Hola Por aquí no he visto, ¿no? ¿Y esta hoja? ¿Por qué esta hoja? ¿Qué sentido tiene? Ah, es una hoja de flor de loto Oh ¿Qué hace allí tumbado? Por favor, tío Quiero un oso de estos Vale, pues ya hemos visto todo, creo yo Estaba súper guay el mapa, eh Muchas cosas oscuras Guarda el cabrón ¿Aquí dentro de eso hemos mirado? No hemos mirado aquí dentro, ¿verdad? Hay una greta por aquí Ah, pues no, nada ¿Pero tú crees que a lo mejor hay aquí algo por acá? No ¿Hola? ¿Había otro oso por aquí? ¿Cuántos osos hay aquí? Yo quiero buscar un oso maduro ¿Eso qué quiero buscar? Un oso madurito ¿Dónde está? ¿El otro oso? Si está aquí el oso El otro oso estará por aquí ¿Seguro? Oh ¿Qué es eso? Tío, qué miedo ¿Qué es esto? ¿Por qué? No sé Creo que esto lo han dejado Ah, ya sé por qué Esto ya sé por qué lo dejan En los videojuegos, por ejemplo Hay muchas veces que Dejan esto Para luego subirlo arriba O no lo que sé Como esto es un modelaje 3D Que lo han dejado aquí, creo yo Vamos O no tengo ni idea ¿Por qué? A lo mejor Me fumo un porro Pero yo creo que sí Ah, para darle Iluminosidad a esta mierda Puede ser Puede ser Porque aquí a lo mejor Sí que hay Sí, mira, ¿visto? Ah Para girar la puerta Claro Para darle iluminosidad Algo, ¿no? Para darle luz No Grande Riot Replicó tu cuarto Debajo del mapa Hijo puta Aquí también vi unos ¡Ah! Aquí no lo vi Dios mío ¿Qué pasa con esta flor de loto? Es raro Esa Esa Vale, ya lo vi Qué guay Qué guay todo Tío, da puto miedo este Da puto miedo los osos Ya no sé por qué Ahora tengo Temo por mi vida I don't really wanna live No, I don't really wanna live This whole town is broken And that I can see But I left a debt With my heart on my sleeve The present I made I keep up I don't really wanna live I don't really wanna live I don't really wanna live